Rolkin Lorenzo, ¿tú como dominicano te sientes optimista ante la situación de Venezuela? Como demócrata quisiera ser optimista, sin embargo yo creo que hay una serie de elementos que me obligan a mí a decir que no va a haber por lo pronto una salida institucional y democrática del régimen autocrático de Venezuela. Y son dos elementos. En primer lugar, hay personas que albergan la esperanza de que se dé allí un pronunciamiento militar y se desconozca este régimen totalitario. Yo descarto eso por una razón. El gobierno que hay en Venezuela desde 1999 a la fecha, primero con Chávez y luego con Maduro, es un gobierno militar. Es un proyecto militar. En un primer momento encabezado por un militar Hugo Chávez y ahora con la cara de un civil. Y no es que simplemente es simbólico el militarismo, no. Los militares actualmente ocupan en Venezuela, militares activos o militares en situación de retiro, ocupan los principales ministerios de Venezuela, las principales gobernaciones, la dirección de los principales organismos autónomos y descentralizados, pero sobre todo y no menos importante, los militares dirigen las principales empresas estratégicas del Estado venezolano, como por ejemplo PDVSA, Petróleos de Venezuela, que es la principal industria estatal venezolana. Por lo tanto, la historia latinoamericana nos ha demostrado a nosotros que el militarismo solo da un golpe de Estado o genera una rebelión cuando este sector, el militarismo, se siente desplazado de las mieles del poder. Por lo tanto, sería un poco irónico, atípico que los militares se autodesplacen para poner allí un régimen civilista y republicano. En segundo lugar, yo creo que el factor geopolítico tampoco ayuda a la causa democrática venezolana. ¿Por qué? Para la reinstauración de la democracia en Venezuela es fundamental que Occidente se comprometa. Y para los efectos de la situación venezolana, cuando hablo de Occidente, me refiero a Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen su agenda de política exterior volcada hacia el Medio Oriente, hacia Europa del Este, específicamente hacia Ucrania y hacia la zona del Indo-Pacífico. Y en el tablero geopolítico, Estados Unidos sabe que desde el año 1999 perdió a Venezuela como una ficha clave en su geozona. Y por lo tanto, está dispuesto, a mi modo de ver, a prácticamente desentenderse o prestarle poca o la debida atención y el debido respaldo a la situación venezolana y centrarse en el Medio Oriente y en la región del Indo-Pacífico de China, donde entiende que para Estados Unidos están en juego intereses de peso para su supervivencia como potencia hegemónica internacional. Doctor César Pérez Vivas, los que todavía están pro el régimen de Maduro, ¿por qué lo hacen? ¿Sacan algún provecho económico? ¿Tienen subsidios aplicados? ¿Por qué lo hacen en este momento? Lo hacen por diversas razones. La primera, por la cultura autoritaria, militarista, comunista que ha tomado su comando. Son personas de unos valores profundamente materialistas, profundamente hedonistas, antidemocráticos, y para ellos lo fundamental es el poder por el poder. Y obviamente han considerado, lo dicen claramente, que ellos están ahí para siempre, que nunca más volverá más nadie, que no sea ellos. Es decir, los reyes del siglo XV eran mucho más auspiciosos de democracia que esta cúpula que se ha apoderado de Venezuela por la vía de la fuerza. Entonces, obviamente, se trata de intereses económicos, de valores antidemocráticos, y ya prácticamente estamos llegando a una cultura mafiosa, donde unos con otros se tapan la violación a los principios fundamentales de la convivencia civilizada y democrática que conoce el mundo contemporáneo. Alejandro, podríamos decir que esta, vamos a decir, esta teoría chavista está siendo manejada como, bueno, pues vamos a decir, como un patrimonio histórico que se hacen ellos dueños para sacar ganancia política y todavía se cree en esto. Yo creo que ellos ya en el fondo saben perfectamente que ese discurso, esa retórica es vacía, es falsa. Lo que tienen es una, están aferrados al poder político y económico que de ahí se deriva. Entonces, pretenden quedarse para siempre en el poder, que ellos sean los únicos actores. Y entonces ya llevan 25 años los mismos personajes gobernando la república, extrayendo de la república riquezas cuantificables y, bueno, y dominando de manera abusiva, represiva, arbitraria a la sociedad. No les importa la pobreza, la miseria, el dolor de una... Y le pregunto entonces a Alejandro Conejera, que está afuera, que está en España, ¿estás exiliado económica y políticamente de tu país? No, para nada. Yo, pues, tengo, digamos, relaciones económicas con las personas que, con las que tengo relación allá en Venezuela. Y yo todos los días de mi vida dedico tiempo a hacer política por y para Venezuela. Así que no, y así estamos millones de venezolanos. Podremos no estar en este momento donde más deseamos estar en nuestro país, acompañando a los líderes de este movimiento, como el doctor Pérez Vivas, pero los acompañamos no solamente en alma y con buenos deseos, sino también con acciones muy concretas, como, por ejemplo, la digitalización de las actas para que fuesen visibles y públicas para todo el mundo. Como dije, en www.resultados.pzla.com, eso fue un proceso donde la diáspora estuvo trabajando también y seguimos haciendo, como te dije, política por y para Venezuela. El madurismo señala enemigos, enemigos contra Venezuela, como, por ejemplo, los Estados Unidos y las sanciones aplicadas, también la oligarquía. ¿Hasta qué punto esto ha tenido que ver con la pobreza que existe actualmente en Venezuela? Bueno, eso, adelante, doctor, por favor. Ahí usted. Gracias, Alejandro. Muy amable. No se preocupe, que usted está allá y creo que su palabra es valiosa. No, no, pero la suya también es muy valiosa. Aquí todos estamos unidos en una sola causa, que es liberar a Venezuela de la camarilla usurpadora de la pobreza a la que nos ha traído. Todo este discurso que se hace es muy típico de la jerga cubana de la década de los 60, del siglo pasado, no tiene hoy ninguna razón de ser. El mundo hoy es un mundo que admite los valores de la democracia, de la economía de mercado, y esos conceptos de oligarquía del imperio es, repito, un discurso absolutamente agotado del socialismo, del marxismo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que obviamente ellos repiten y repiten, y que ya no tiene ninguna acudida en la sociedad. Y la votación del domingo pasado lo está demostrando de manera categórica, porque imagínate lo que significa este discurso aquí adentro del país, donde lo único que se oye y se ve es la actuación del gobierno. Bueno, nosotros estamos desarrollando esta lucha por las redes sociales, por la presencia nuestra en las comunidades, en los pueblos de Venezuela, pero si usted camina a cualquier pueblo de este país, si usted viene a Caracas o se desplaza de Caracas a cualquier estado de la república, solo va a ver el rostro de Maduro en la calle. Y hay unos pocos afiches de los candidatos que le servían de comodines, pero usted no ve una sola imagen del mundo González Urrutia en ninguna parte, porque el imprimir un afiche del mundo González Urrutia se le califica a los impresores como promotores de material subversivo. Tengo unos amigos que tienen empresas de publicidad y funcionarios de la División de Inteligencia Militar le señalaban que no podían imprimir propaganda subversiva. ¿Y cuál era la propaganda subversiva? La campaña de Dundo González, que era un candidato legalmente instalado, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Luego, los medios de comunicación social, los dirigentes fundamentales del Comando con Venezuela, no podemos asistir a la televisión nacional, a las señales de televisión y radio abiertas. Solamente podemos hablar a través de nuestras redes sociales. De modo que aquí hay una censura absoluta, hay toda una campaña diaria a través de la red de emisoras y televisoras controladas por el Estado para internalizar ese discurso de la oligarquía. Ahora la llaman los apellidos, dice Maduro, cuando se refiere a los dirigentes de la Oficina, ¿verdad? El imperio como el que viene a robarse las riquezas de Venezuela, cuando ellos le han entregado nuestra riqueza a China, a Turquía, a Rusia. Hemos perdido buena parte de nuestra empresa, producto de esta política desastrosa en materia económica que ha adelantado Maduro. Entonces, ese discurso que todos los días se repite aquí, que llega un momento de agotamiento visual, de observar las vallas, la propaganda, la imagen de este personaje que ya la gente la repudia del fondo de su corazón, pues obviamente es un fracaso absoluto cuando la gente va a votar. Y a pesar de toda la presión, el 70% de Venezuela votó contra Maduro. Y eso que no pudo votar toda nuestra gente fuera del país. Estamos hablando de 4 millones de electores, si no, estaríamos en el 80%. Imagínate que hubiesen votado 3 millones más. La diferencia estaría en 7 millones. Porque donde quiera que hubo una pequeña muestra de votación de los venezolanos fuera del territorio nacional, allí se expresó de manera clara la voluntad del cambio de esos venezolanos, que aunque estén físicamente fuera del territorio nacional, están emocional, espiritualmente conectados con los otros. Cada uno de nosotros tiene un hermano, tiene un hijo, tiene un sobrino, tiene un amigo, tiene un familiar fuera del territorio nacional. Porque este país fue partido producto de este modelo.